Hola, muy buenas noches. Esto es Club Deportivo, como cada lunes aquí en La Pública, en Radio Televisión Ceuta, ya metidos en el mes de la Navidad, en diciembre, primer club deportivo de este mes, que arrancamos con buenas noticias, como la victoria del Ceuta, la tercera consecutiva que ha acercado más al equipo caballa a los puestos de playoff de ascenso, en una semana en la que tiene que afrontar dos encuentros. Este jueves jugará en Utrera en el campo del líder y el domingo repetirá en casa en el Murube, en ese caso ante el Puente Genil. Y también victoria de un Ceutí que no afloja, que no falla. Venció en una complicada cancha la del Jerez, Toyota y Mautos. Sigue ahí su pulso con el ejido con el líder, que tampoco falló, en su caso, en la pista del Jerez de los Caballeros. También una cancha muy complicada. Arranca nuestro Club Deportivo. Estos son hoy nuestros titulares. La agrupación deportiva Ceuta vence al Coria por 1 a 0 en un partido que los blancos controlan en todo momento y que se decide desde el punto de penalti. Prieto anota el gol de la victoria en el minuto 23 tras derribar el metaisco a Chico Díaz, que a la media hora se lesiona en la rodilla izquierda y tiene que abandonar el campo. El equipo de Juan Ramón es sexto con 30 puntos, a 2 del playoff y a 6 de Lutrera, al que visita este jueves. La Unión África Ceutí logra otra gran victoria al imponerse en el pabellón Ruiz Mateos al Jerez, Toyota y Mautos por 3 a 7 y se mantiene como único equipo invicto y a un punto del líder elegido que tampoco falla en Jerez de los Caballeros. El Club Natación Caballa consigue su primer triunfo de la temporada en casa al vencer por 12 a 5 a Lelios, líder intratable hasta ahora con un pleno de 5 victorias. El equipo de Lorena Miranda mejora ostensiblemente en ataque para superar al conjunto zaragozano. Mohamed Abdeselan Bili vuelve a superarse al finalizar la Maratón de Valencia con un registro de 2 horas, 12 minutos y 38 segundos, 5 minutos y 12 segundos menos que el año pasado, cuando ya brilló con luz propia en la prestigiosa y multitudinaria prueba que acoge la capital del Turia. Bili, además, es el primer español en la meta. Vamos ya con el marcador al completo para los nuestros en esta jornada del pasado fin de semana. Empezamos con fútbol, la agrupación deportiva Ceuta 1 Coria 0, en la división de honor juvenil, gimnástica de Ceuta 2 Vázquez Cultural de Marbella 0, en la Liga Nacional Juvenil San Juan 3 Sporting de Ceuta 0, en la segunda femenina de fútbol Sporting de Huelva B 7, Luis de Camões 0, ya en fútbol sala, segunda división B, Kerecto, Yotani, Mauto 3, Unión África Ceuta 7, en tercera división Deportivo Ceuta 6, Galaroza de Huelva 1, en la división de honor juvenil se jugó solo un partido adelantado de la duodécima jornada, no había competición este fin de semana en la categoría, pero sí que jugó el puerto ese encuentro adelantado en tierras almerienses, elegido 2, Club Deportivo Puerto 4, tercera victoria seguida del equipo portuario, en la segunda femenina de fútbol sala Atlético Monachil 10, Hércules 1, en Waterpolo segunda división masculina, Caballa 12, Helios de Zaragoza 5, victoria ante el líder del equipo de Lorena Miranda y en la Copa Andalucía Junior Femenina de baloncesto, Don Bosco 46, 7 Colinas Juventud 66. Y vamos ya con una de las imágenes que nos ha dejado sin duda este fin de semana, lo veíamos ya en nuestro sumario, la imagen del atleta ceutí Mohamed Addeselam, Billy, que ha conseguido un tiempo impresionante la verdad, en esa carrera, en la 38ª Maratón de Valencia con un registro de 2 horas 12 minutos y 38 segundos llegó a la meta el atleta del club balonmano Ramón y Cajal, un tiempo extraordinario, ha mejorado en 5 minutos y 12 segundos el que ya tenía en esta prueba, su particular registro ya había brillado con luz propia en esta multitudinaria carrera el año pasado, pues fíjense el registro final que le ha llevado al 17º puesto de la clasificación, ha sido el mejor español en la meta en esta Maratón Valenciana, el atleta ceutí que corría la media maratón la mitad de la carrera en un tiempo ya muy bueno de 1 hora 6 minutos 19 segundos, la media en la prueba ha sido de 3 minutos y 10 segundos el kilómetro, además nos ha comentado que se sintió muy cómodo durante toda la prueba, pues además de brillar personalmente con luz propia consiguiendo ese magnífico registro y superándose a sí mismo, también hay que comentar que ha conseguido batir el récord que tenía un español en esta prueba, concretamente el mejor registro en la Maratón de Valencia era de Vicente Antón Pastrana con 2-14-01 en el año 1984, 34 años después ha batido el mejor registro de un español, Mohamed Atteselán Bili, que queríamos que estuviese con nosotros aquí esta noche en Club Deportivo, pero va a ser imposible porque está regresando de viaje de Valencia acompañado por el presidente del Ramón y Cajal, Yunes Mohamed, y no van a llegar a tiempo a la ciudad para estar hoy aquí en Club Deportivo, pero evidentemente queríamos destacar en el comienzo del programa esa fenomenal carrera de nuestro atleta en una prueba en la que Leúl Greves y Lassi, ahí lo están viendo llegar a la meta, conseguía batir el récord de la Maratón de Valencia con un tiempo sensacional, 2 horas 4 minutos 31 segundos, una carrera prodigiosa del vencedor de esta prueba en la que tuvimos ahí a un caballa, un ceutí a Bili en el décimo séptimo puesto, mejor español y batiendo el récord 34 años después del mejor español hasta ahora en esta Maratón de Valencia, una de las maratones más importantes no ya de Europa sino del mundo, esta que se disputa, también multitudinaria en la capital valenciana. Pues nuestra enhorabuena para Bili, para el Club, para el Ramón y Cajal, para todos ellos por este carrerón que ha hecho el atleta ceutí. Vamos a hablar ya del Ceuta, entramos en materia para abordar esa victoria de nuevo por 1 a 0 del equipo ceutí ayer en el estadio Alfonso Murube, en una semana fantástica para los blancos que ya habían eliminado, recuerden, al Marbella de la Copa Federación el miércoles pasado en el estadio Alfonso Murube también con ese empate a 1 que por el valor doble de los goles, 2 a 2 en Marbella, 1 a 1 aquí, le daba el pase a octavos de final al equipo ceutí que ahora espera a rival, se supone que va a ser por proximidad geográfica el Betis Deportivo que también ha salvado esta primera eliminatoria de 16 avos de final. Eso se sabrá cuando se celebre el sorteo, ese sorteo ya decimos en principio dirigido por la proximidad geográfica, pero centrándonos en la liga, victoria muy importante porque es la primera vez esta temporada que enlaza tres triunfos el equipo que entrena Juan Ramón Martín, un pleno ahí de nueve puntos que le ha acercado a los puestos de playoff, está a dos ahora del cuarto clasificado el equipo caballa y a seis del líder que es el Utrera al que visita esta semana en el San Juan Bosco. A las doce y media finalmente es el partido, se retrasa en media hora el comienzo del choque y que podrán ver en directo aquí como es habitual en Radio Televisión Ceuta. Nos acompaña uno de los indiscutibles protagonistas de ese triunfo de ayer del Ceuta en su partido ante el Coria Club de Fútbol, el autor del solitario tanto del encuentro. Antonio Prieto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, enhorabuena doblemente por la victoria, por tu gol en una jugada de penalti que te vimos ahí como hablabas antes de lanzar, ¿no? Con Chico Díaz que también quería tirar la pena máxima, pero al final te dejó que fueses tú y bueno, no sé si te dejó o te tocaba, el caso es que lo tiraste tú y lo marcaste. Muy bien, por cierto. Sí, sí, la verdad que éramos los dos encargados, ¿no? De, en el caso de que hubiera un penalti lanzarlo, nos pusimos de acuerdo y no hubo ningún problema, ¿no? Él me lo cedió, él sabe que llevo muchos años, ¿no? Aquí lanzándolo y no hubo ningún problema. Bueno, ningún problema, no pasó la cosa más, pero lo quería tirar, ¿eh? Sí, sí, la verdad que él también quería tirarlo porque jugábamos contra su pueblo, él quiere marcar, pero bueno, al final es una lástima porque se ha lesionado y es una pena para nosotros. Me parece que estuvo en tres etapas distintas en el Coria, el delantero sevillano. Lo has dicho, la mala suerte fue que se lesionó. Esperemos que no tenga mayor importancia esa dolencia. Ayer decía Juan Ramón, luego lo veremos en la rueda de prensa posterior al partido, que parece que iba a ser menos grave, ¿no? Que no tenía muy inflamada la rodilla izquierda, vuelve a ser la rodilla que ya le tuvo seis semanas fuera, seis partidos se perdió por una lesión también en esa rodilla. No sé, has podido hablar con él hoy y te ha contado algo. No, no he hablado con él, pero ahora seguramente lo localice y espero que no sea nada, ¿no? Porque para nosotros es un jugador súper importante y particularmente para mí deseoso de que no sea nada y que el mismo jueves, si puede ser, que juegue y si no, pues el domingo que lo esperamos con los brazos abiertos. De hecho, conectasteis bien ayer en el terreno de juego, en la jugada del gol es objeto del penalti él a un pase tuyo, después de un pase tuyo, y luego un intercambio de papeles que es al contrario, es el que te asiste a ti y se te queda un poquito corta esa, ¿no? Sí, es que con él es muy fácil jugar, ¿no? Además ya lo tuve en Almería, ¿no? Se veía perfectamente cómo juega, ha cambiado su rol, él era medio centro defensivo en su época más joven y ahora es un gran delantero, ¿no? O sea que tiene unas cualidades enormes y cuando está él en el campo, pues todo es más fácil. La verdad es que siempre que habla de ti habla muy bien, ¿eh? Ha llegado a decir ya más de una vez que eres el mejor delantero de la categoría. Sí, ya le he regañado. Todo un halago, ¿no? Hombre, viniendo de él seguro que sí, ¿no? Porque el año pasado tanto él como David Kahn, que son los dos mejores delanteros de la categoría porque lo han demostrado el año pasado siendo pichichi los dos, es un lujo para nosotros, ¿no? Tenerlo a los dos y conmigo y Dani Guerrero pues aportar lo máximo al equipo, ¿no? Que lo importante al final es el Ceuta, ¿no? No uno de nosotros cuatro. ¿Cómo se convive con esos dos bichos en el vestuario? ¿Con la competencia de los dos pichichis de la temporada pasada? Pues es un lujo, ¿no? Porque como ya lo he dicho, ¿no? Teniendo los compañeros que tenemos, sabiendo que son los mejores, pues intentando aprovechar las oportunidades que entiende el entrenador, ¿no? Aprendes de todo. Afortunadamente llevo ya muchos años yo aprendiendo de muchos futbolistas y la verdad que estos dos, pues son goleadores natos, ¿no? Y uno siempre se fija y la verdad es que no tengo ninguna queja de ellos, ¿no? Al revés. Son dos magníficos jugadores, tanto Dani Guerrero también porque seguro que lo va a hacer y es un lujo que tiene el Ceuta, ¿no? Que tiene cuatro magníficos delanteros. De todas formas, tú también tendrás algo que aportarle a ellos y los jóvenes también tendrán cosas en las que fijarse de Prieto. Tienes ya 31 años, vas pasando los años y eres el máximo goleador del Ceuta en tercera división con 62-63 con el de ayer, ¿no? 63 goles, ¿no? Con este penalti. Bueno, no lo sabía. Algo he escuchado, pero bueno, para mí es un halago, ¿no? Que siendo de Ceuta y siendo este mi equipo desde chiquitito que sea, el máximo goleador, pues me enorgullece y ojalá que todos los que vienen de atrás y tanto si pueden aprender algo de mí, pues bienvenido sea, ¿no? Ahí voy a estar yo cada entrenamiento dándolo todo y intentando mejorar, ¿no? Porque hasta que el día que acabe mi carrera voy a intentar siempre aprender entrenamiento tras entrenamiento. Bueno, has vuelto al equipo después de una salida bastante amarga, ¿no? Tú mismo, me acuerdo, que comentabas en su día, son declaraciones que hacías el año pasado, ¿no? Cuando te cortaba el Ceuta de forma inesperada, después de haber llegado a debutar en el primer partido de liga, dijiste algo así como me siento engañado y defraudado. Las cosas cambian, el tiempo pasa, cura las heridas, ¿no? Y se puede decir que eso es lo que sucede en tu caso. Tú también tenías tu compromiso con el Ceuta y el club ha decidido que volvieses esta temporada y aquí estás de nuevo. Sí, son cosas que también se dicen en caliente, ¿no? El club tomó una decisión, acertada o desacertada y yo tuve que asumirla, ¿no? Tampoco puse impedimentos y hacía falta una ficha y el club a lo mejor no estaba contento con mi labor, pues no pasó nada, ¿no? Además, el club fue muy claro conmigo, ¿no? Es más, me renovaron sin problema, ¿no? Ellos entendieron que necesitaban otra desmarcación y se produjo el cambio, ¿no? Pero bueno, nada. Me fui, estuve muy tranquilo tanto en los barrios como en arcos y ahora pues estoy también pasando una buena época, ¿no? Aquí encima en mi tierra y en mi equipo, ¿no? Y ahora mismo pues estoy súper feliz. Una temporada rara, ¿no? Tres equipos en una misma temporada no es muy normal, aunque en el caso del Ceuta fuese la pretemporada y eso, y el primer partido en Cádiz. Sí, porque fue algo raro, ¿no? También me fui a los barrios, la situación no era muy clara, estaba el equipo mal y yo no estaba muy feliz, ¿no? Y yo decidí irme a arcos, estaba más cerca de Sevilla, de mi pareja y el equipo yo creía que iba a estar más feliz, ¿no? Y así fue. Estuve medio año muy bien allí y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento tanto a los barrios como a arcos, porque me acogieron muy bien. Antonio, ¿esta es la definitiva o todavía no descartas volver a salir? No, no, yo, hombre, nunca se sabe, ¿no? Esto de fútbol, ¿no? Pero a mí me gustaría terminar mi carrera aquí. Aunque tu rol sea ahora distinto en el equipo, quiero decir, con estos dos delanteros, con los goles anotados la pasada temporada, sabes que estás ahí un poco en la segunda línea, ¿no? De la salida, ¿no? De la... Sí, sí, es verdad. De la parrilla. Sí, lleva toda la razón, ¿no? Pero bueno, al final uno asume el rol, tiene que aceptarlo y yo creo que lo estoy asumiendo bien, ¿no? Intentando aprovechar todas las oportunidades que tengo y demostrar, ¿no? Que soy válido para el equipo y si es con goles que son importantes para ganar partidos, pues mucho mejor, ¿no? Hay que aprovechar todo lo que te permite porque la verdad es que con cuatro delanteros que tenemos y buenos, pues es difícil para él. ¿Y cuatro delanteros y buenos os lleváis tan bien como aparentáis o es eso, un poco de apariencia? No, no, de verdad que a lo mejor no sé lo que se dirá en la calle, ¿no? Pero los cuatro nos llevamos muy bien y no solo los cuatro, ¿no? Sino el equipo. Si estamos tan bien, yo creo que es porque el equipo es una piña. Estamos pasando por un momento Illuminati, que nos gusta nosotros decirlo y la verdad es que estamos aprovechando la situación, ¿no? Llevamos tres jornadas ganando consecutivas, hemos pasado contra Marbella la eliminatoria de la Copa Federación y ahora a por más, ¿no? El jueves a ganar las líderes y el domingo aquí en casa, ¿no? Y así vamos. Te lo decía también porque los delanteros en muchos casos tienen cláusulas en sus contratos de pluses por goles, ¿no? Y entonces está también ahí esa competencia que al final todos sois compañeros, queréis el bien común para el equipo, pero claro, si a título personal ganas más porque metes más goles, igual no se lleva eso tan fácilmente, ¿no? Teniendo esa competencia al lado. Sí, bueno, pero bueno, al final nos tenemos que ayudar, ¿no? Porque si soy egoísta yo, lo va a ser mi compañero y al final no nos vamos a dar gol y el que pierde es el equipo, ¿no? O sea que tenemos que tener consideración con el equipo, ¿no? Porque al final el club es el que te paga, ¿no? Si los goles no los metes, los metas tú o no los metas tú, hay que ganar. Y si estamos mal, tenemos que llevarnos bien y asumir el rol que tenemos y cada vez que juguemos, pues si podemos marcar bien y si podemos dar el gol al compañero, pues mucho mejor. Antonio, el partido ante el Coria no fue muy vistoso para el espectador, no hubo muchas ocasiones, pero el Ceuta está empezando a, como decía Alejandro Ceballos, el entrenador del equipo coreano al final del partido a tirar de oficio, a rentabilizar sus goles, a dejar su portería a cero, que ya van tres partidos consecutivos y así parece que definitivamente habéis entrado en la dinámica, esta dinámica positiva que os tiene que meter en playoff. Sí, claro. El míster, yo lo conozco personalmente, lo tuve en San Roque, en el EPE, en segunda vez y es un gran entrenador, ¿no? Y muy buena persona. Nosotros sabíamos que si nos poníamos por delante, podíamos dejar el balón a ellos y salir a la contra, ¿no? Porque conmigo, con Ismael por banda, pues somos jugadores rápidos y podíamos aprovechar el hueco que tuviéramos, ¿no? Y así fue, no materializamos las ocasiones que tuvimos, pero creo que el equipo defendió bien, no concedimos muchas ocasiones y la verdad es que conseguimos tres puntos muy valiosos. Llevas ya cuatro goles en la liga, ¿no? Sí. Más el de Copa Federación, no está nada mal, para no jugar mucho no está nada mal. Sí, sí, está bien. A ver si sigue así la noche. ¿Vivo comparando con los otros delanteros del equipo, no? No, yo la verdad que estoy muy contento, ¿no? Por los goles que estoy metiendo y a seguir así, a ver si el jueves puedo conseguir otro. Hablabas antes, te lo preguntaba yo, por el nuevo rol en el equipo y eso lleva a que, por ejemplo, ayer se sorprenda cierta gente por verte incluso en el once titular. Esto se puede revertir también, es decir, uno parte con ese rol inicialmente, pero la liga es muy larga y también son momentos, situaciones y estados de forma, ¿no? Sí, claro, el fútbol no tiene memoria, ¿no? La gente no se acuerda, ¿no? De los años anteriores, cuando hemos estado con equipos inferiores al que tenemos ahora, con situaciones económicas peores, con muchas cosas, ¿no? Y ahí siempre hemos estado, tanto mis compañeros como yo personalmente, y siempre hemos estado tirando del carro, ¿no? Aquí en Ceuta, ¿no? Y bueno, la gente entiende ahora el presente, ¿no? La verdad es que han venido dos compañeros como David Kahn y Chico, que son dos magníficos delanteros y es raro, ¿no? Que se me vea a mí de titular, ¿no? Para la gente, ¿no? Pero bueno, yo creo en mis posibilidades, creo que puedo ser una pieza también clave en el equipo y mientras lo crea lo voy a intentar, ¿no? Yo, como te he dicho antes, intentaré aprovechar todas las oportunidades que me dé el míster y en los entrenamientos y en los partidos y nada, a seguir. Al final lo importante es que el Ceuta gane, sea como sea y quien juegue y que consigamos el objetivo, que no es más que ascender y mínimo jugar el playoff. Bueno, Antonio, vamos a recordar lo más destacado de ayer, ese partido que ganabais por 1-0, tercera victoria consecutiva por el mismo resultado del Ceuta ante el Coria Club de Fútbol. La agrupación deportiva Ceuta se impuso por 1-0 al Coria en un partido que los blancos controlaron en todo momento y que se decidió desde el punto de penalti con gol de Prieto en el minuto 23. Juan Ramón Martín presentó cuatro novedades en su once, Iván, Prieto, Chico Díaz e Ismael Maruja. El Coria dio un susto cerca del cuarto de hora con este remate de Chapi que salvó Iván. El único gol del partido iba a llegar tras este penalti cometido por Isco sobre Chico Díaz, que había recibido un pase de Prieto. El delantero sevillano parecía decidido a lanzar la pena máxima, pero finalmente dejó que lo hiciera Prieto que subió el 1-0 al marcador. Poco después los dos delanteros del Ceuta se intercambiaron los papeles con pase profundo de Chico a Prieto que remató flojo. El Coria la tuvo a balón parado con esta falta lanzada por David Feito que se marchó por encima del larguero. En el minuto 32 no subió al marcador un gol de Reina por fuera de juego. Una acción en la que se lesionó Chico Díaz que intentó seguir jugando pero finalmente se tuvo que marchar en el minuto 41 con molestias en la rodilla izquierda, dejando su sitio a David Kamps. Con el 1-0 se llegaba al descanso tras esta última ocasión de Chakir. Nada más comenzar la segunda parte, esta jugada personal de Ismael acabó con un disparo desviado. En el minuto 63 Borja botó una falta que remató David Kamps al fondo de la portería pero el asistente levantó la bandera por posición antirreglamentaria del delantero balear. El Coria mejoró poco con los cambios y la última oportunidad del partido la tuvo Ismael con este disparo que Isco envió a córner. El Ceuta consiguió por primera vez esta temporada tres victorias consecutivas y se sitúa solo dos puntos de los puestos de playoff de ascenso y a seis del líder, el Utrera, al que visitará este próximo jueves. Pues esa fue la historia de ese Ceuta 1-Coria 0, ese resultado que ha dejado al equipo ceutí a dos de playoff y a seis del líder. Lo que comentábamos Antonio, pocas ocasiones, la verdad, el partido casi siempre bajo control del Ceuta y el Coria que digamos que quiso pero no pudo, a pesar de que hizo cambios a la segunda parte Ceballos, buscando más llegada, no lo consiguió. La verdad que puso en pocos aprietos a Iván. Sí, la verdad que los conocíamos, sabemos que tienen jugadores muy vastos para la categoría y la verdad que nos pusieron en apuro, pero la verdad que el equipo está ahora defendiendo muy bien, estamos todos muy juntitos y no nos causaron muchos peligros. Pero aún así el Coria seguro que va a hacer una buena temporada porque a mí me gustó mucho lo que vi ayer. Estáis intentando volver a ser ese bloque sólido, no solo sobre el terreno de juego, sino también fuera, ¿no? Lo que siempre ha pretendido el entrenador, bueno, el propio presidente, ¿no? Ser una familia, lo decís mucho últimamente, ¿no? Volver a ser el equipo que fue el Ceuta la temporada pasada y que le hizo tan fuerte en ese ejercicio, ¿no? Sí, porque yo desde que llevo aquí, no sé ya cuántos años serán, nueve o temporada o por ahí, siempre hemos sido un equipo rocoso, ¿no? Un equipo que no hemos concedido muchos goles y esta temporada hemos empezado al revés, ¿no? Nos estaban metiendo goles y hemos tenido que juntarnos otra vez para saber que así es más difícil, ¿no? Si mantenemos la portería cero lo vamos a tener más fácil y eso es lo que estamos intentando, ¿no? Y la verdad que después arriba, con la calidad que tenemos, juegue quien juegue, pues es más fácil, ¿no? Conseguir la victoria. Porque el equipo es muy bueno, eso es indudable, pero quizá ese sello que os pusieron al principio del mejor equipo de la categoría, tal vez porque fichó a los dos pichichis, ¿no? Tenía ya a Kams e incorporó a Chico, no sé, parecía que el Ceuta se iba a pasear esta temporada y estamos viendo que esa condición de favorito hay que ganársela cada domingo en el terreno de juego o cada jueves o miércoles, porque esta temporada tenemos partidos de sobra. Sí, nosotros somos conscientes, ¿no? De que al principio de temporada nos ponían como que íbamos a pasear, pero que va, en tercera división eso no existe, no recuerdo yo un equipo en tercera división en los años que yo he estado que vaya a todos los campos y gane y sin esforzarse consiga ganar en cualquier campo, ¿no? Yo creo que eso es mentira, que hay que darlo todo partido a partido y si no es así es imposible. Bueno, Antonio, vamos a escuchar ahora a Ceballos, a Alejandro Ceballos, al técnico del conjunto sevillano y también a un Juan Ramón Martín que volvía a incidir en eso que estábamos comentando ahora con Prieto, lo importante que es que el equipo vaya paso a paso haciendo un poco lo que hizo la temporada pasada, pensando en cada jornada y bueno, a ver si definitivamente ha cogido la línea correcta y ya no llegan más pinchazos o son mínimos de aquí al final del campeonato. Farta experiencia, en definitiva, yo creo que el partido se ha desarrollado de una forma que habéis visto, máxima igualdad, pocas ocasiones realmente de gol, donde al minuto 22 y medio el Ceuta no había merodeado todavía ni el área, se produce un penalti claro, por nuestra parte un error grave o gravísimo y es la primera ocasión que ha tenido el Ceuta, insisto, en el minuto 22 y medio. A partir de ahí, para mí lo que ha sabido es tirar de oficio, saber esperar, jugar a la contra y nosotros, nuestro dominio ha sido un dominio falso porque realmente teníamos la llegada pero no teníamos las oportunidades. Esto es lo que significa una vez más que hay equipos preparados con esta experiencia en plantilla y en equipo y que a nosotros en ese camino nos queda mucho trabajo. No ha habido claridad, insisto, en esta mejora ofensiva. Yo creo que el Ceuta ha dado clarísimamente un paso atrás, ha sabido exclusivamente defender un buen resultado y esa experiencia hay que tenerla ahí, además hay que trabajarla. Han sido capaces y hay que felicitarlo porque, insisto, el fútbol en cada momento hay que saber tener ese oficio y nosotros no lo hemos tenido en el día de hoy. Yo no voy a hablar de Rácano porque ya bastante tengo con mi equipo. Lo que sí he visto es que nosotros hemos llevado ese peso un poquito para querer empatar el partido, que he visto que el Ceuta ha retrocedido, ha intentado jugar a la contra, pero que, bueno, que no voy a entrar ahora en valoraciones. Si el Ceuta puede hacer más o menos, insisto, que tiene un magnífico nivel a nivel de plantilla y de técnico, que seguro va a estar en esos puestos altos, que así se dispone a lo largo de una pretemporada con lo que se ha firmado y que, por lo tanto, pues cada uno tiene un objetivo muy distinto y no me queda otra que felicitar en este caso al Ceuta y que nosotros, pues, a seguir trabajando. La sensación es buena porque yo creo que el equipo ha hecho una espléndida la primera parte, también en la segunda, también en la segunda es normal, también que ellos peguen un paso adelante para ir a buscar el empate. Hemos tenido para sentenciar, hemos tenido ocasiones, pero no lo hemos materializado. Nos han anulado dos goles, dos goles, en el cual me dicen que el primero es totalmente legal, que está un metro por detrás del contrario Reina, lo he visto en una fotografía y así es, ¿no? Podríamos habernos ido al descanso con el partido ya casi sentenciado. Después, pues, ellos es cierto que han peguado un paso adelante, nosotros hemos tenido para sentenciar también, no sé si en la jugada de David Kahn el gol le fuera jugado también o no, pero bueno, nos vamos con una buena sensación de que el equipo ha hecho un buen partido, un gran trabajo, ante un rival que venía de hacer buenos resultados fuera de casa y de ganar en campo de gente que a priori tiene que estar arriba empleado. Parece que no es grave, parece que no, parece que no, parece que no se le ha inflamado mucho, pero es cierto que la segunda o la tercera vez que le pasa, le hemos hecho pruebas, al principio no tiene problemas graves aparentes, pero bueno, trabajaremos con él durante la semana para que llegue en perfectas condiciones al jueves. Esperemos que no sea nada grave, que no pase a mayores. Es cierto que nos da mucha pelea, mucho trabajo, muy insisivo dentro del área, pero bueno, después ha salido David Kahn y también ha hecho un buen trabajo por el equipo, ha tenido su ocasión y es cierto que, como dije anteriormente, hemos podido sentenciar el partido antes, pero bueno, se ha quedado abierto y contento, sobre todo por los tres puntos, que es lo importante. Nosotros tenemos que tener el pensamiento y la mente, como lo decimos el año pasado y el año anterior, ¿no? Partido a partido, semana a semana, sumarte tres puntos en tres puntos y bueno, hacernos fuertes en casa, que ya parece que no estamos haciendo y bueno, y a seguir la misma línea de trabajo y la misma línea de confianza que está adquiriendo la gente. Es un partido especial porque ellos también están arriba y han hecho una buena plantilla, ¿no? Con jugadores de superior categoría, que vienen de segunda vez mucho, que tienen un mercado para firmar cerca de Sevilla bastante bueno y bueno, está haciendo una buena temporada y habrá que ahí a jugarnos el partido de tú a tú porque son dos buenos equipos que nos vamos a enfrentar el jueves. Ha sido un gesto de compañerismo bastante bueno, ¿no? Me quedo con eso, ¿no? El chico le ha servido para tirar el penalti y eso hice mucho de este equipo, ¿no? La grandeza humana que tiene la gente y bueno, también le ha servido a él para marcar porque tenía ganas y bueno, eso es importante, que haya una buena relación entre todos los componentes de la plantilla. Pues hayan visto y oído a Juan Ramón Martín hablando, por ejemplo, de la buena relación entre todos los componentes de la plantilla, haciendo referencia a esa jugada del penalti en la que finalmente lanzaba Prieto cuando también quería hacerlo Chico Díaz. Vamos ya con los resultados al completo de la jornada décimo-séptima en este grupo décimo de la tercera división que va llegando al final de la primera vuelta, aunque antes de que acabe la primera vuelta se va a jugar el partido ante el Arcos fijado para el 30 de diciembre, que va a ser finalmente el 19 de diciembre. Jugará fuera de casa el equipo ceutí para tener, en este caso Arcos y Ceuta, cierto descanso en Navidades, unas pequeñas vacaciones de Navidad. No tenía mucho sentido, evidentemente, no parar en una categoría como la tercera división. En fin, los resultados de esta última jornada, Sevilla C0-Utrera 1, Jerena 0-San Roque del EP3, Ecija 0-Arcos 0, Los Barrios 2-Cabecense 0, Cádiz B3-Lebrijana 0, Jerez 0-Jerez Deportivo 0, en ese duelo jerezano, al final empate y sin goles, Atlético Espeleño 2-Guadalcacín 0, Conil 1-Algeciras 1, Betis Deportivo 1-Córdoba B1, en el que era sin duda el partido de la jornada, Puente Genil 1-Ciudad de Lucena 1 y Ceuta 1-Coria 0. El Utrera, que ganaba en el campo del Sevilla C, es el líder, sigue siendo líder en solitario ahora de la clasificación con 36 puntos. Inesperado líder el equipo sevillano, que apuntaba bien, pero que quizá no se esperaba que estuviese ahí primero a estas alturas. Seguido de cerca, en cualquier caso, por Cádiz B y Córdoba B, que tienen 34. El Betis Deportivo completa el cuarteto de playoff con 32, también está con 32. El Algeciras quinto y el Ceuta, que ya es sexto, con 30. Ojo que también está ahí metido Los Barrios, con 30 puntos y el Jerez de Masegosa, que cae ahora al octavo lugar con 29. El Puente Genil, que visitará el domingo el Murube, aún no tenemos la hora del partido, suponemos que 5 de la tarde, está el noveno con 24. Y en la zona baja se encuentran con 20 el Coria y el Gerena, con 19 el Ecija Balompié fuera del descenso, dentro está la Lebrijana, por detrás el Sevilla C con 14, el Atlético Espeleño con 12, el Cabecense con 11 y el Guadalcacín con 4 puntos. Bueno, Antonio, el Utrera, próximo rival, 12 y media, San Juan Bosco, próximo jueves, es el día de la Constitución, se va a jugar ese partido, no hay tregua en esta tercera división, menudo encuentro el que tenéis por delante, ante un líder, yo decía, inesperado, no se esperaba, quizá que este equipo utrerano estuviese ahí comandando una tabla en una temporada donde están los filiales, el Cádiz Verde, el Córdoba B, el Betis Deportivo, el Algeciras, el Ceuta... Sí, sabemos que han hecho un gran equipo, tienen muy buenos futbolistas y le están saliendo las cosas, seguramente que no van líderes de casualidad y nos lo van a poner muy difícil el jueves, pero nosotros yo creo que estamos concienciados de lo que queremos, vamos a ir sin ningún miedo a por los tres puntos y esperemos traérnoslo para Ceuta. Partido perfecto para dar un golpe encima de la mesa y que el Ceuta demuestre que va por todas esta temporada de nuevo. Sí, te lo vuelvo a decir, yo pienso que tenemos equipo para ganar en cualquier campo y en cualquier equipo y a eso vamos, ahora trabajaremos de aquí al jueves para ver las formas malas que tenga ellos... Sus puntos débiles, que los tendrá evidentemente. Sus puntos débiles, sus fuertes y esperemos que ganemos el partido y nos traigamos los tres puntos para aquí porque es lo que nos va a enlazar con los cuatro primeros. ¿Te ves repitiendo titularidad en Utrera? ¿Por qué no? Pues no lo sé, no lo sé, el míster es el que decide y seguro que lo va a tener muy complicado porque somos 20 o 21 que cualquiera puede jugar y seguro que lo va a hacer bien. Y luego el domingo el Puente Genil, lo que decía, esto es un no parar. Sí, el Puente Genil, sabemos que tenemos un calendario difícil, que ahora jugamos jueves, domingo y luego se adelanta otro partido de la primera vuelta y tenemos que ir a todos los partidos como si fuera una final. Estamos sextos, necesitamos estar entre los cuatro primeros y hay que ir ganando para alcanzar los puestos de play-off. Deseando también que lleguen esas cortas pero merecidas vacaciones también de Navidad y desconectar un poquito de fútbol. Sí, este año en principio no íbamos a tener porque tanto el calendario no nos permitía pero bueno, al adelantar el partido del arco vamos a poder aprovechar de la familia unos cuantos días y la verdad que se va a agradecer. Pues Antonio, gracias por estar con nosotros aquí en Club Deportivo, te deseo mucha suerte y que siga la racha, que sigas jugando y marcando que es lo que evidentemente quiere un delantero y si no, asistiendo y ayudando en todo lo que se pueda al equipo. A seguir así. Vale, muchas gracias. Hasta otra Antonio, gracias a ti. Bueno, pues más fútbol aquí en Club Deportivo, enseguida hablamos de Fútbol Sala también que va a estar con nosotros ahora Anuar Maimón, uno de los jugadores de la Unión África Ceutí, el segundo clasificado de la segunda división B de Fútbol Sala, solo un punto de elegido en ese apasionante duelo que están manteniendo almerienses y ceutíes, pero tenemos que contarles más cosas de fútbol y vamos ahora con la categoría juvenil, con el partido que disputaba en Ceuta la gimnástica, que se imponía por 2-0 al Vázquez Cultural de Marbella, un resultado que mantiene de momento a los ceutíes fuera de los puestos de descenso, en una competición también bastante complicada y ahí está peleándose el equipo gimnasta por eludir esos puestos de descenso, más o menos está salvando la situación en casa el equipo amarillo que vencía en ese encuentro por 2-0 al equipo marbellí del Vázquez Cultural el sábado en el José Martínez Pirri, el Sporting de Ceuta en la Liga Nacional por su parte, que haya derrotado por 3-0 ante el San Juan, en partido en ese caso del Grupo 14 de la Liga Nacional, los sevillanos resolvieron el partido en la segunda parte después de un primer tiempo en el que los ceutíes pudieron adelantarse en el marcador. Vamos a ir ya con los resultados en ambas categorías, vamos a empezar con la División de Honor Juvenil, Grupo 4, jornada 16, San Félix 1, tiro de pichón 1, Calavera 2, La Cañada Atlético 3, este va a ser el próximo rival de la gimnástica que también juega el jueves, el Día de la Constitución, hay jornada de Liga en este Grupo 4 de la División de Honor Juvenil. La clasificación la lidera el Sevilla con 40 puntos, el Real Betis tiene 35, con 31 el Málaga y el Granada, el Cádiz es quinto con 28. Vamos ya a buscar las posiciones bajas, ahí tenemos en el puesto número 12 a La Cañada Atlético, ese próximo rival de la gimnástica de Ceuta, partido que se va a jugar el jueves a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de La Cañada y después la gimnástica el domingo volverá a jugar a domicilio, visitará a las 6 de la tarde al tiro de pichón, así que dos partidos seguidos fuera de casa y además contra rivales ahí de su liga, partidos importantes para la gimnástica que ocupa el décimo tercer puesto con 16, el tiro de pichón es el décimo quinto con 13 puntos. Y en la Liga Nacional Juvenil, marcadores Don Bosco 0, Córdoba B 0, Sevilla Este 0, Sevilla B 3, Nervión 3, Jerez 2, Atlético Villanueva 0, Coria 0, San Juan 3, Sporting de Ceuta 0, San Luqueño 3, Algeciras 3, Betis B 0, San Fernando 1 y Recreativo B 2, Castilleja 4, líder el Betis con 32, Betis B, segundo Sevilla B con 30. El Sporting va a jugar su próximo partido el domingo que viene ante el Atlético Villanueva B, que es el colista de la clasificación, el Sporting que está ahí en la séptima posición con 18 puntos, que visita a ese equipo que cierra la tabla que solo tiene 5 puntos, buena oportunidad, para sumar 3 nuevos puntos van a tener los Sportingistas. Y vamos ya directamente también con la Liga Femenina de Segunda División, volvió a jugar el Camoens partido de Liga, en este caso la hacía fuera de casa en Huelva, ante el Sporting B, 7 a 0 la derrota ante el filial del Sporting del equipo Ceutí, que la verdad es que aguantó la primera parte, en la que iba perdiendo por 2 a 0, pero luego se hundió en los segundos 45 minutos. Los resultados de la undécima jornada, Peña el Valle 0, la Rambla 3, Pozo Albense 4, Castuera 0, Santa Teresa 4, Málaga B 0, Granada 9, Hispalis 0, San Miguel 0, Cáceres 0, Sporting B 7, Camoens 0, como les estamos contando, Extremadura 1, Córdoba 2, y la clasificación la lidera el Granada con 29, segundo Santa Teresa con 27, tercero el Córdoba con 26, el Camoens va a jugar con el Granada el domingo a las 12 y media en el José Martínez Pirri, su próximo partido, es decir, contra el líder, ahí es nada. El próximo compromiso para las Ceutíes que siguen cerrando la tabla con solo un punto, a 3 del Castuera y el Peña el Valle, como siempre decimos, no defiende nadie por la reestructuración que va a haber en la competición femenina, pero el Camoens no quiere acabar último, y bueno, todavía está muy cerca de poder conseguirlo, aunque esté acumulando derrota tras derrota, pero es que el Castuera y la Peña el Valle tampoco suman mucho, la verdad. Bueno, pues hasta ahí el fútbol, vamos ya con el fútbol sala y con esa importantísima victoria por 3 a 7 que conseguía el Ceutí este pasado sábado en el pabellón Ruiz Mateos ante el Jerez Toyota Animauto, el vigente campeón de la categoría, el equipo que ganó la Liga la pasada temporada, que no consiguió el ascenso y que se pensaba que iba a estar luchando por el mismo objetivo en este campeonato, no le van tan bien las cosas a los gaditanos, porque la Liga parece cosa de dos, cosa del ejido y del Ceutí, que mantienen su pulso. Tenían en esta jornada dos salidas complicadas, el Ceutí a Jerez de la Frontera y elegido a Jerez de los Caballeros, ganaron los dos, aquí parece que va a haber pocos fallos y a ver si ese partido de vuelta en el Guillermo Molina, de la segunda vuelta entre el Ceutí elegido, es o no definitivo, de momento pinta que va a tener mucho que decir ese partido sobre quién gana la Liga y quién puede optar por tanto al ascenso al final de este ejercicio. Anuar Maimón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por el resultado, también marcabas el primero de los goles de tu equipo aquí en este partido en elegido, ante el Jerez quiero decir, en una jornada en la que elegido, tampoco falló, estáis los dos que no os dais tregua. No, 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 la verdad que la Liga está súper competitiva en ese sentido entre el elegido y nosotros, así que es verdad que, bueno, aún quedan muchos partidos complicados y muchos encuentros que creemos que alguno de los dos puede pinchar o incluso perder, entonces esperemos que ellos pierdan antes que nosotros, claro. Este era de los partidos peligrosos, ante un rival que, lo acabo de decir, era el campeón, es el vigente campeón y un equipo que siempre en casa es muy complicado. Había perdido solo un partido ante el Cádiz-Virgili, además debió dolerles porque es un derbi, pero el Ceutí está firme, sólido y, bueno, otra victoria más. Yo creo que, ya vamos hablando durante toda la semana, este partido es súper importante para nosotros, sabemos que hemos dado un golpe en la mesa, es un partido muy difícil y, aún así, creo que la victoria fue merecida nuestra, creo que estuvimos muy bien, tanto defensivamente como atacando y, la verdad, que el equipo está muy bien. Bueno, esperemos que en la segunda vuelta no nos vaciemos en ese sentido de que sigamos con la racha de victoria y esperemos que jugárnosla en la vuelta contra Gidos, ojalá. Oye, tu gol, el que abrió el camino de la victoria, llegó muy pronto, ¿no? Lo que pasa es que os pusiste 0-2 y logró empatar el Jerez. Sí, sí, bueno, yo tuve la suerte, ¿no?, de que fue una jugada así rápida y marqué el primer gol, lo pusieron por delante muy rápido, como te dije, y luego creo que fue a dos o tres minutos, volvimos a marcar el 2-0 y, bueno, sí que creo que luego por fallos de, por ejemplo, uno que fue mío, de un control de balón y otro por otro compañero, se pusieron 2-2, que para mí fue inmerecido, pero, bueno, la segunda parte sí que nos mentalizamos de que teníamos que sacar el partido sea como sea y, al final, bueno, se vio que en los primeros minutos de la segunda parte metimos tres goles muy rápido. Bueno, un rival el Jerez fuerte, una afición también que aprieta, pero en esto del fútbol sala, del deporte, también te encuentras con gestos, con detalles, como el que tuvo el equipo jerezano, regalándole a Sufi, a vuestro compañero Sufian, una camiseta para su hijo, uno de sus hijos, que, bueno, recordemos que este pasado verano, la verdad es que estuvo a punto de perder la vida ahí en la playa, a punto de ahogarse y, bueno, todo salió afortunadamente bien, el chaval está perfectamente, pero el equipo jerezano, que se enteraría seguramente porque el propio Ceutí en su día pues deseaba toda la suerte y daba todo el ánimo a Sufi, tuvo el detalle de regalarle una camiseta del Jerez al hijo de Sufi. Sí, la verdad que... Un bonito gesto, como digo. Nosotros, sí, la verdad que nos quedamos sorprendidos, ¿no?, porque justamente antes de empezar el encuentro nos pidieron de que hiciéramos un pasillo y tal, nosotros pensábamos que era algo sobre el mismo club de Jerez, es más, creo que levantaron la copa del año pasado de campeones, pero justamente antes, sí que es verdad que, bueno, que llamaron a Sufi, la verdad que Jerez se portó muy bien, fue un detallazo, sí que es verdad que estuvieron ahí agradeciéndole de que estuvieron en contacto con Sufi, en tal de que intentando ver cómo estaba el hijo y demás, y se preocuparon un poco y la verdad que para nosotros, y bueno, porque Sufi, que es su hijo, la verdad que se emocionó mucho y para él la alegró de bastante. Además, el chico estuvo ingresado en el hospital de Cádiz y la verdad es que tuvo muchas muestras de apoyo Sufian y afortunadamente todo se quedó en lo que fue un susto muy gordo, muy grande, pero en eso, en un susto, de lo cual evidentemente nos alegramos y mucho. Bueno, has vuelto a jugar después de dos partidos de ausencia, no participabas en el de Jerez de los Caballeros y no jugabas ni un solo minuto el otro día aquí en casa ante el Carranque. ¿Te castigó Rachid? Bueno, no, no creo, yo creo que tanto Rachid como yo nos pusimos de acuerdo de que tenía una semana que yo sí que hablé con el club y con el cuerpo técnico de que para mí era importante porque tenía que resolver unos temas personales y desde el club y yo nos pusimos de acuerdo de que no había ningún problema, que resolveran mis cosas sobre las personales y bueno, ya volví hace una semana. Es verdad que en casa no jugué ni un solo minuto, pero bueno, yo intento sumar… Estuve calentando toda la tarde. Sí, toda la tarde, sí, sí que es verdad, pero bueno, aun así creo que lo menos mal, ¿no? Después de una semana de que no estuve entrenando casi y volver y jugar para mí era complicado y creo que para el equipo también. Entonces lo veo bien, ¿no? Que haya ese respeto entre los jugadores y yo y bueno, la verdad que no pasa nada. Bueno, ¿cómo estás en tu vuelta a Ceuta? Después de tu paso por el río Renovables de Zaragoza, en la primera división, en el puertollano la temporada pasada, con mucho protagonismo en la segunda división, decidías este verano volver a casa, volver con mucho más protagonismo como estás teniendo y con mucha más experiencia también, porque en un par de años fuera, en primera y segunda, se aprende mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que la vuelta a Ceuta sí que es verdad que a mí me llena de satisfacción porque creo que el equipo merece estar en segunda división, desde mi punto de vista. El jugar en primera y segunda, sí que es verdad, como tú has dicho, he ganado mucha experiencia y he aprendido jugadores de veteranos, como por ejemplo en Zaragoza de Retamar, Nano Modrego e incluso en Portugiano también, como Nano, que también era el capitán. La verdad que he aprendido mucho en estos dos últimos años e intento en el campo, incluso en los entrenamientos, ayudar a compañeros desde mi punto de vista e intentar que el equipo, tanto en el entrenamiento como en los partidos, vaya más e intentemos ganar los partidos. Bueno, a los dos Ceutíes que habéis vuelto a casa después de jugar en primera, Huecasas y tú, os he preguntado y me habéis contestado lo mismo, que no es un paso atrás volver al Ceutí, que no lo interpretáis así, como un paso atrás. Y bueno, por ejemplo, en tu caso, bueno, Hue también es muy joven, ¿no? Pero tú todavía más, salir de Ceuta si no se dan las circunstancias para seguir aquí es algo que tú contemplas, ¿no? Sí, bueno, como tú dices, no veo como un paso atrás el venir aquí a Ceuta, creo. Y sé que, bueno, he venido aquí para ayudar al equipo y para intentar subirlo de categoría. Y para mí, ¿no? Para mí este año estoy aprendiendo mucho, sigo aprendiendo, como tú dices, soy todavía muy joven. Y quiero seguir así, en plan, en ese sentido de seguir aprendiendo poco a poco. Este año estoy en casa, pero no lo veo para mí un paso atrás ni nada menos. O sea, espero y quiero seguir en este sentido de seguir aprendiendo y ojalá, pues, el año que viene este mundo en segunda división. El que lleva ya un montón de temporadas fuera de casa es tu hermano Hansa, que ha cambiado de aires, que está jugando en el Padma Futsal esta temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué te cuenta? Bueno, la verdad que justamente ahí hablé con él, me dijo que estaba contento, ¿no? Sí que es verdad que igual no del todo, porque al disputar muchos minutos, ¿no? En Primera Navarra y ahora, pues, no disputar tantos minutos, pues, lo veo como un poco raro. Pero bueno, dice que está muy bien en ese sentido, de que a Ciudad le gusta mucho, el club también está muy contento y la verdad que quiere seguir allí, por lo que habla con él. Está absolutamente consolidado ya en la primera división, después de su paso por esos equipos. Y ahora, había dado quizá un pasito más adelante, ¿no?, fichando por un Palma Futsal que aspiraba a codearse con los mejores. Sí, sí, bueno, por lo que, último resultado, creo que estaba líder o segundo por lo que he visto hace poco. Y bueno, la verdad que mi hermano sí que fue a Palma por eso, porque para él, o él sentía que quería dar un paso hacia adelante en temas de títulos, ¿no? Sí que es verdad que siempre ha estado en playoff y rondando por ahí, pero bueno, él decidió este año ir a Palma por ganar algún título y sentirse, pues, una categoría superior en el sentido de que si puede competir contra Barça o contra Inter y poder ganar la Liga, pues, para él, mejor. ¿Te gustaría jugar con él en el futuro, no? Bueno, en el futuro, ojalá, sí, sí, que es verdad que estuve ya un año con él en Santiago y, bueno, la verdad que aprendí muchísimo. Fue de los mejores años de fútbol sala de mi vida y creo que ojalá y algún día pueda jugar con él en el mismo equipo, claro. Y si encima el equipo es el representativo de Ceuta, mejor que mejor. Ojalá, mejor todavía. Él no lo descarta, siempre me lo dice, que si pudiese venir en un futuro a ayudar al Ceutí, a lo mejor ya en el ocaso de su carrera, porque todavía, evidentemente, le quedan años a Hansa al máximo nivel, pero, oye, sería genial, ¿no? No, no, si él siempre dice que en un futuro le encantaría jugar aquí, él siempre ha dicho que le encantaría, pues, jugar en el Ceutí e intentar sumar lo máximo posible y, quién sabe, ojalá, a ver si dentro de unos años podemos estar el Ceutí en segundo o en primera, incluso, y que pueda venir a casa. La plantilla de esta temporada está demostrando que va absolutamente a por todas, ¿eh? Parece que por fin el Ceutí ha empezado un campeonato desde el principio, no como favorito sobre el papel, sino demostrándolo jornada a jornada y en pistas complicadas y, por supuesto, en casa, que siempre se muestra como un equipo muy fuerte. Sí, bueno, yo, como tú has dicho, creo que el Ceutí este año se ha reforzado muy bien, por ejemplo, han fichado a Saúl, que es un muy buen jugador, vino desde el año pasado de primera división, transmite mucha confianza y veteranía, sobre todo en el campo, y, bueno, también la vuelta de Hue Casa, Sergio Vera también, el portero, que también estuvo en segunda, en Lugo, y yo, por ejemplo, sí que es verdad que el Ceutí ha cambiado en ese sentido de que le da un toque nuevo, ¿no? El año pasado sí que es verdad que no estuvo tan bien el Ceutí y, bueno, y, como tú has dicho, intentamos demostrar, a todos los aficionados de que estamos en serio en el sentido de que tendamos ganado todos los partidos para que el club se merezca estar en segunda división o incluso pelearlo, aunque sea. Y con el nuevo míster, ¿qué tal? Es una pregunta que os hago esta temporada porque, claro, normalmente estaba con nosotros aquí al menos una vez durante la temporada Chito durante muchos años, ha estado nueve al frente del equipo. Los resultados dicen que la cosa va bien, pero tú que los has tenido a los dos, ¿qué tal con el nuevo? Yo creo que con Rachi la confianza... Se ha demostrado que no se casa con nadie, ¿eh? No. Yo, la verdad, que Rachi, tanto... No digo que Chito lo hiciera. No, tampoco. Tanto Rachi, dentro y como fuera de la pista, es... Bueno, te transmite la sensación de que es como un amigo. Sí que es verdad que dentro de la pista exige mucho. Y también muestra como la confianza de que si algún tipo de problema, o, por ejemplo, tanto táctico como técnico, ese me intenta duyarte, ¿no? Entonces, pues, yo, por ejemplo, sí que estoy más contento por el tema de... Tengo muchísima confianza con él, sí que es verdad que estuve con él en la etapa juvenil, incluso en la tercera división, estuve bastante tiempo con él. Y, bueno, la verdad que yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, creo que es mucho más cómodo que cuando estaba Chito. También tengo que decir que Chito era un muy buen entrenador, pero la confianza que tenía con Chito, igual con Rachi, es diferente. Entonces, como que me transmite más confianza a Rachi que, por ejemplo, cuando estaba Chito de entrenador. Aunque, por ejemplo, también Chito... Recordarás que fue el que te hizo debutar en segunda vez y de eso no se puede olvidar un poco uno de eso. También le debo mucho, ¿no? También creo que fue el primer año que fui con la Española, también estuve con Chito en segunda vez y la verdad que son muchas cosas que también tengo que agradecerle a Chito. Bueno, ya que has sacado ese tema de la selección, tú fuiste internacional, has estado en concentraciones también, esperando que llegue alguna llamada en un futuro, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá. Yo siempre he tenido el sueño de volver a ir, ¿no? Sí que es verdad que la primera vez que fui para mí fue increíble. Y desde ahí sí que es verdad que, bueno, la oportunidad de jugar en primera, en segunda, pensaba que podía volver, pero bueno, no ha vuelto. Entonces hay que seguir trabajando, ¿no? Esto no puede quedar así, intento trabajar día a día, mucho sacrificio y humildad, sobre todo en entrenamiento y partido. Y bueno, quién sabe si algún día llega la convocatoria, pues, a recibirla con muchas ganas y con mucha ilusión. Bueno, ya uno va también cumpliendo años, como le decía antes a Prieto, pero la esperanza de volver a la absoluta, ¿por qué no? Si algún día consigues dar el salto de nuevo a la primera división, eso es algo que ahí tu hermano también lo tiene pendiente. Sí, 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 sí. También lo tiene pendiente, a ver si ahora con Palma, ¿no? Sí que es verdad que un equipo, pues, más, en el sentido de que los seleccionadores sí que es verdad que se fijan más en tipos de equipos como Palma, Pozo y demás. Ojalá, a ver si le puede llamar y ojalá vaya a la absoluta. Bueno, hemos hablado de la plantilla del entrenador, todo va fenomenal, pero tenemos un problema, elegido que no falla, ¿eh? No, elegido... Bueno, no es imbatible, no es invencible, lo demostró el Ceutí allí, ganándole por dos a tres, perdiendo dos, perdiendo ese partido por dos a uno, faltando cinco minutos, pero es que desde entonces no se han dejado nada más, bueno, ni antes tampoco, han perdido un partido, lo han ganado todo demás. La verdad es que elegido parte como favorito, sí, que es verdad que el elegido en sí es una estructura muy buena, tiene jugadores muy buenos, han fichado bastante bien y bueno, la verdad que nosotros pensamos, ¿no?, que jornada tras jornada no debemos pensar en ello, debemos pensar en nosotros mismos, partido a partido, sacar los tres puntos y bueno, y sí que es verdad que, bueno, después de los partidos hablamos, ¿no?, de que elegido a ver si cómo ha quedado, cómo no ha quedado, pero bueno, ahí va, no pinchan, a ver si la semana que viene tenemos suerte y se puede arrascar algún puntillo entre ellos. Bueno, pues en este partido ante el Jerez marcaba Anuar el 0 a 1, como decíamos antes, luego el 0 a 2, Nono, empataban los locales con un gol el 2 a 2 de un ex del Ceutí, Adrigaona, luego ya en la segunda parte 2-3 Rubén, 2-4 Sufian, 2-5 Saúl Olmo, acortaba diferencias el equipo local y luego ya dos goles de Ismael en el tramo final del partido que le daban la victoria al Ceutí. Y vamos con la jornada al completo, los resultados de la dúo décima jornada en este grupo quinto de la segunda división B, ahí los tienen ya, Melistar 3, Futuro Carmonense 0, Jerez 3, Ceutí 7, Betis B 6, Alcalá 2, el Betis B que va a ser el próximo rival del Ceutí, Bujalance 1, Coineña 1, Sima Peligros 3, Cádiz Virgili 4 y Jerez Futsal 3, elegido 5. Lo que les decía, el líder que no falla, que va ahí con 30 puntos en la clasificación, con uno más que el Ceutí en ese mano a mano, tercero, el Cádiz Virgili que está ahí a la expectativa por si hay fallo de alguno de estos dos, serían los tres que jugarían ahora Copa del Rey, recuerden que solo el primero juega, además de ganar el título, el playoff de ascenso, el Melistar es cuarto con 19 y el Jerez quinto con 18, igual que el otro Jerez, el Futsal, la Coineña y el futuro Carmonense. Y el Betis B que es noveno, que visitará el pabellón Guillermo Molina el próximo sábado, como siempre, a las 6 de la tarde. Vamos ya a las posiciones bajas, ahí tienen al Victoria Kent fuera del descenso y dentro al Alcalá y al Bujalance que cierra la tabla con dos puntos. Y también vamos ya con el marcador de la jornada en la tercera división, en su grupo décimo-séptimo, pero antes vemos imágenes del partido que ganaba el Deportivo Ceutí por 6-1 ante el Galaroza Fútbol Sala, equipo onubense, ante el que los de Quino Gallardo se adelantaban muy pronto en el marcador, pero fue en la segunda mitad cuando dejaron el partido visto para sentencia ante el que ahora es colista de la clasificación, después de esa derrota se ha quedado último el equipo onubense. Un partido en el que los locales tenían las bajas del lesionado Sergio Murcia y de los hermanos Hating e Isan, que estaban fuera de la ciudad, y la verdad es que fue superior, sobre todo ya decimos en la segunda mitad, el equipo deportivista para hacerse con esa nueva victoria. Venía de ganar fuera de casa, enlaza un triunfo que le da tranquilidad al Deportivo. Marcadores de la jornada 12, grupo 17, ahí los están viendo, Pozo Blanco 2, Águila de Pedrera 3, Puerto San Juan 5, 3 Calles 2, Alchollano 3, Nazareno 10, Deportivo 6, Galaroza 1, Acuasierra 0, Ecija 5 y Boca Priego 2, Sinapsis de Luque 5. El Boca Priego es el próximo rival del Deportivo, va a ser el sábado a las 4 menos cuarto de la tarde en el Guillermo Molina, o sea que repite en casa el Deportivo, en una sesión doble de fútbol sale el próximo sábado, primero Deportivo Boca, 4 menos cuarto a las 6 el Ceutí Betis B Futsal. El Nazareno lidera la tabla con 33, muy destacado, este equipo que todos destacan como el gran equipo de la categoría, el Ecija segundo con 26, el Deportivo ahora es sexto con 16, se aleja del descenso considerablemente, últimas posiciones para Sinapsis de Luque fuera del descenso, dentro están el Boca Priego, ese próximo rival del Deportivo, que tiene una buena oportunidad para sumar 3 puntos, y el Galaroza es el último con 7. No hubo liga en la división de honor juvenil, como ya les decía al principio del programa, pero sí que se jugó un partido adelantado de la jornada 12, el que disputaba el puerto en la pista complicada siempre del Club Deportivo elegido, pero el equipo de Rafa Peña Albert daba la sorpresa, ganaba por 2 a 4, lleva 3 victorias seguidas, un puerto al que le ha costado mucho arrancar, 7 jornadas seguidas, las 7 primeras sin puntuar estuvo el puerto, pero parece que eso ya es historia, y estas 3 victorias, estos 9 puntos, le han dado mucho aire sin duda al equipo portuario, que en la próxima jornada va a visitar a las 5 y media de la tarde del sábado, al élite de Cádiz, mientras que el Deportivo jugará también en casa, como los equipos de segunda, B y tercera, juega el Deportivo en casa el sábado a las 12, en el Guillermo Molina, ante el Géminis también de Cádiz, doble duelo con rivales gaditanos en esta jornada. Bueno, Anuar, el próximo partido del Ceutí es ante el Betis B, que siempre como filial no se sabe por dónde te va a salir, aunque se supone que como está el Ceutí en casa, no os debe crear demasiados problemas, se supone. Se supone que no debería, pero sí que es verdad que Betis, como tú dices, al ser filial del primer equipo, que está en segunda división, sí que es verdad que tiene jugadores muy buenos, de mucha calidad, lo que debemos hacer es jugar como siempre, defender como siempre, y bueno, los tres puntos hay que tener aquí en casa. Es muy importante no fallar de aquí a final de año, bueno, es que es muy importante no fallar. No hay ningún partido ya. Sobre todo si no lo hace Ejido, claro. Correcto. Os daría cierto margen que pincharan ellos, Claro, entonces yo creo que Ejido aún tiene que jugar contra Jerez. Ahora va, ahora va el siguiente partido fuera, lo van a tener precisamente contra el Jerez de la frontera. Contra Carranque, creo. Sí, y la verdad es que bueno, nosotros debemos y creemos que Ejido, para pinchar, tiene que jugar un partido clave, y si no es con nosotros, es con un equipo que le compita, como ellos juegan, y bueno, creo que contra Jerez lo ha tenido complicado. Anuar, muchas gracias por estar aquí en Club Deportivo, y mucha suerte en lo que queda de temporada, y que sigas aportándole al equipo mucho, y también tus goles, tu buen hacer sobre el terreno de juego, y ojalá que se cumpla ese objetivo que tenéis todos, que no es otro que quedar primeros y ascender. Ojalá, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues todavía algo más de fútbol sala, ahora femenino que nos queda, que jugó también el Hércules partido de liga, y volvió a perder el equipo femenino, el equipo que entrena Juanma López, caía en este caso por 10 a 1, ese era el resultado final del partido que jugaba en la cancha del Monachil. Con 8 jugadoras viajaba el equipo Ceutí a afrontar este partido, y la verdad es que la primera parte terminó con 2 a 0, más o menos pudo aguantar ahí el tirón en el primer periodo, pero luego acusó el cansancio y la falta de rotación en los segundos 20 minutos de partido, ante un rival que no levantó el pie del acelerador. Vamos a ver si podemos ofrecerles ya los resultados, ahí los tienen de esa décima jornada de segunda división femenina de fútbol sala. Nos quedamos con la derrota del equipo Ceutí en el campo del Monachil por 10 a 1, y nos vamos ya a ver la clasificación con el Alcantarilla y el Cajasur, compartiendo liderato con 22 puntos. El Monachil que le ganó al Hércules es el quinto, tiene 15, el equipo Ceutí tenemos que buscarlo en la parte baja de la clasificación, ya después de su primera victoria que consiguió en casa, tiene 3 puntos, está penúltimo, ahí empatado con el Atlético Welling, y a uno de la permanencia, que la marca la garrovilla, el equipo de Ceuta que va a jugar frente al Algeida Fútbol Sala el próximo domingo, a las 12 y media de la Libertad, su próximo partido. Y ahora nos vamos al Waterpolo, a conocer también cómo le fueron las cosas al Club Natación Caballa, que ya les avanzábamos en titulares, que vencía, y no a cualquier equipo, sino al líder que lo había ganado todo, que llevaba 5 victorias consecutivas, el Helios de Zaragoza, pues 12 a 5, primer partido que gana en casa esta temporada, el equipo de Lorena Miranda, vemos ya imágenes de ese encuentro disputado en la piscina del Guillermo Molina el pasado sábado. Como digo, primer triunfo de la temporada, había ganado dos partidos fuera, en tierras valencianas, el equipo Caballa, ante Turia y Godella, había empatado en casa con el Tres Cantos, esos eran los puntos que llevaba hasta ahora, pues, ese triunfo por 12 a 5, incontestable ante un líder que estaba intratable hasta ahora con esa racha de 5 victorias, ese pleno de 5 victorias, el equipo de Lorena Miranda mejoró ostensiblemente en ataque, con un 50% de efectividad en superioridad, para doblegar al conjunto zaragozano, ante el que consiguió una ventaja inicial de un 5 a 0, que ya sería insalvable para los aragoneses. Pues, nuestra enhorabuena para el Caballa con este triunfo, en la sexta jornada que dejó estos marcadores que ya van a ver. Metropol 9, Portugalete 10, Caballa 12, Helios 5, Elche 8, Hospitalet 7, Waterpolo Navarra 12, Tres Cantos 15, Castellón 7, Waterpolo Turia 6 y La Latina 8, Godella 7, la Latina que va a ser el próximo rival del Caballa, pero ya el domingo 16 de diciembre, será en la piscina del Guillermo Molina, si no está mal el horario de la Federación Española, 9 y media de la mañana, supongo que por temas de desplazamiento del equipo madrileño, ese partido caballa la Latina el 16 de diciembre, domingo. La clasificación la lidera el Elche con 18, pleno de 6 victorias para los ilicitanos, el Helios ahora es segundo con 15, el Caballa quinto con 10, en la parte baja están la Latina, el próximo rival del Caballa con 4, y en el último puesto el Godella con solo 2 puntos. Pues nos hemos quedado sin tiempo por hoy, hasta aquí ha llegado este Club Deportivo, recuerden que este jueves hay fútbol que juega el Ceuta en Utrera ante el líder y que les ofreceremos el partido en directo aquí en La Pública, en Radio Televisión Ceuta, todos los deportes, las noticias del deporte en nuestros servicios informativos durante la semana y el lunes que viene otra vez aquí en Club Deportivo. Gracias por su atención, buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.